Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Juan Cruz Muriel, gerente del servicio técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro ciclo de webinars de los jueves. Les agradezco a todos los que se sumaron en el día de hoy. La idea que tuvimos con la realización de estos ciclos de charla fue realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios y productores y poder capitalizar toda la experiencia de los disertantes que convocamos. Desde Biogénesis Vago pretendemos siempre revalorizar la sanidad y el correcto manejo sanitario de los rodeos. Hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Sager, a quien le agradezco haber aceptado esta invitación, que nos va a hablar hoy sobre agua de bebida y salud animal. Un tema que generalmente está subestimado o que no se tiene muy en cuenta y que estoy seguro que en la presentación del día de hoy van a poder dimensionar la importancia que tiene para la salud animal. Ricardo Sager es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y doctor de Ciencias Veterinarias de la misma universidad. Tiene un máster de ciencias en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Desde el año 79, que se desempeña como profesional de INTA en la estación experimental del INTA Villa Mercedes en San Luis, es docente universitario de grado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis y de posgrado en la misma universidad y de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional del Litoral. Y también es un incondicional colaborador del programa de educación continua y de la diplomatura universitaria superior de Engordia Corrar de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNICEN acá en Tandil. Bueno, sin muchos más preámbulos, lo invito a Ricardo a sumarse. Les cuento a todos que pueden ir realizando consultas o preguntas en el chat de la reunión, que al finalizar la presentación de Ricardo estaremos haciéndole estas preguntas a Ricardo y teniendo un intercambio con él. Gracias Ricardo y buenas tardes a todos. Gracias Juan Cruz. Gracias a ustedes por la invitación en realidad. Gracias por esta rutina que están haciendo de encontrarnos los jueves. La pandemia nos ha afectado de muchas formas, nos ha cambiado mucho las rutinas y nos ha generado otras. Y esta parece ser una nueva rutina que nos da la pandemia. Estamos en condiciones de compartir la presentación y como dijo Juan Cruz, el tema es agua de bebida y salud animal. Y yo le agregué, de última, que la culpa no es del agua. Porque vamos a ver una serie de temas también, como lo dijo Juan Cruz y yo quiero hacer acá un... Es decir, cuando me dan la oportunidad de un micrófono, de una cámara, de valorizar fuertemente justamente el valor del agua que tiene, no solo en nuestros sistemas productivos, sino en la salud animal y también a nuestra propia salud humana. O sea que ya como para entrar exactamente en tema, vamos a tocar distintas formas, distintas cosas del agua. Una son las enfermedades que están relacionadas a la composición química propia del agua. Como son los sulfatos, el flúor, el arsénico, el sodio, las enfermedades transmitidas por agua contaminada. Siempre haciendo foco en lo que es salud animal. Pero van a ver como hay muchos puntos donde se mezcla, ¿no? O en todo caso, dentro de lo que nosotros decimos animales, incluirlos nosotros. En este caso, algo de contaminación bacteriana, parasitaria, sí, de algas. También enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua. Esta no es una combinación, no es una contaminación, sino el agua realmente es un vector. Y básicamente el tema es de fasciola hepática. Vamos a tratar también enfermedades vinculadas a la escasez o al exceso del agua. Y en este caso, la mal llamada intoxicación hígica. Ahora, no se asusten, no vamos a desarrollar cada una de estas enfermedades o de estos problemas. Si no, yo básicamente lo que quiero es que ustedes valoren el peso que tiene el agua de bebida en todos estos aspectos. Para entrar ya al primer punto, que es enfermedades con base a la composición química propia del agua. Ya me habrán escuchado en algunas otras oportunidades hablar de que tenemos tantas calidades de aguas como paisajes en nuestro país. Porque hay una enorme diversidad, tanto de aguas superficiales, estancadas, corrientes, profundas, de mucha profundidad, subsuperficial, etcétera, etcétera. Entonces, se nos hace muy difícil poner valores o recomendar valores muy fijos y por ende sugerimos como apropiados estos valores para los distintos sistemas de producción y para los distintos parámetros. Estos son como más apropiados, no quiere decir que por arriba ni por abajo los animales no puedan vivir y producir, pero ya dejan de ser los más apropiados o dejan de ser óptimos. Algunos de estos valores los vamos a retomar en cuanto avancemos en la charla. Bien, sulfato es una de las sales más negativas que tienen las aguas, que es lo que le da la característica de agua amarga. Es la característica de aguas que producen algún nivel de diarrea. Los sulfatos en la ración, el principal aportante es el agua de bebida, pero después hay muchos alimentos que también la tienen. Y acá quiero recalcar a estos derivados coproductos de la molienda húmeda del maíz, como es la burlanda, el gluten fit, porque aportan altos niveles de sulfatos también. Y ahí puede haber algunas complicaciones serias, pero el aportante principal de sulfato en la ración es a través del agua. Ahora, esta ración, por supuesto, entra al rumen y en el rumen hay microorganismos de todo tipo. Pero ustedes también saben que las distintas poblaciones de microorganismos se asocian a los sustratos que entran. Y tenemos dos grupos, esto BRS quiere decir bacterias reductoras de sulfatos, A y B. Las A son las bacterias buenas en cierta forma y las otras no tan buenas. Y cualquiera de estos dos grupos lo que hacen es toman el sulfato y lo reducen a sulfuro, que una vez en el rumen es tomado por otros microorganismos y la parte beneficiosa es que se usa este sulfuro, se inserta en la síntesis de aminoácidos de altísimo valor biológico como la metionina. Para esto es que es necesario que el rumen o las raciones también tengan sulfatos. Ahora, si los niveles de sulfatos son muy elevados, empiezan a proliferar estas otras bacterias reductoras de sulfato que se llaman desasimiladora, que lo usan en la cadena respiratoria y básicamente lo eliminan al medio ruminal que, por ser compuestos muy reactivos, al unirse con el cobre, el zinc y el hierro, forma estos sulfatos otra vez y algo de eso ya sabemos y lo vamos a desarrollar un poquitito más. Ahora, si hay mucha cantidad, a su vez parte de este sulfato es eructado, es eliminado a través del eructo. Y ahora seguimos un poquitito esta historia. El cuadro de aquí abajo, lo que estoy mostrando son los niveles de sulfuro cuando los niveles de agua son hasta 500 miligramos por litro. Y aquí tenemos cómo aumenta la producción de este sulfuro en la medida que aumentemos la concentración de sulfatos en el agua. Estos, como les decía, el sulfuro unido a estos metales bivalentes forman esos sulfatos de cobre, de zinc, de hierro, que son los responsables de inducir o de condicionar las deficiencias de estos metales bivalentes. Si hay mucho más sulfuro, como se va a ver, y le agregamos a través de los alimentos también sulfatos, podemos tener esta situación de polioencefalomalache. Pero podemos tener situaciones intermedias, es decir, que haya relativamente poco sulfuro eructado, que no produzca la enfermedad. Ah, me estaba olvidando justamente de coque. Si quieren realmente escuchar algo bueno de cómo evoluciona este proceso de las deficiencias de metales bivalentes, escuchen porque está grabada y si no se le piden a Juan Cruz, la conferencia de coco, estrés oxidativo ladrón invisible, fue maravillosa. Les decía, si hay algo de gas que sigue siendo eliminado en el eructo, en pequeñas cantidades, yo tengo una… no es una teoría, sino tengo la certeza de que este gas va actuando muy significativamente en lo que es el complejo respiratorio bovino, principalmente en los animales que están en engordes, en engordes a corral. Y acá sí quiero reforzar otra de las conferencias que se dieron justamente estos jueves, el de Carlos, que fue una extensísima jornada de neumonías en los bovinos increíblemente valiosa. Pero también quiero rescatar la opinión de Anselmo Odión, un gran virólogo lamentablemente ya retirado, jubilado de Valcarce, pero estoy seguro que va a seguir produciendo, que coincidimos y coincido en lo que él reafirma, es que no debería buscarse la respuesta al control de las enfermedades respiratorias bovinas solo en un frasco y en una jeringa. Me refiero, podemos tener el mejor producto, la mejor vacuna, pero si no vamos controlando los otros factores concomitantes, siempre nos vamos a estar frustrando en un control incorrecto de las enfermedades. Entonces, a todos los productos hay que ayudarlos a su vez con algún tipo de manejo. Avanzando en este tema, vamos a hablar ahora de flúor. El flúor, como ustedes ven, está también muy influenciado por la temperatura. A menor temperatura hay mayor tolerancia con los límites recomendados. Estos son valores recomendados para humanos. Nosotros, en lo que es salud animal, consideramos que 1,5 miligramos por litro o partes por millón sería el nivel máximo recomendado. Tienen que tener en cuenta que hay zonas de nuestro país que tienen mucho, mucho, mucho más alto de los miligramos que eso. ¿Dónde? En la zona que se está marcando acá, en el centro del país. Y la mayoría de los problemas de flúor o la contaminación de flúor en el agua es como consecuencia de lo que se ve aquí esquematizado, las erupciones volcánicas. Lo que se está marcando acá son las nubes de cenizas. Y quiero puntualizar dos muy recientes, muy, muy recientes, del Chaitén, en el 2008, y posteriormente la del Puyegüe, en el 2011, que han descargado una enorme cantidad de cenizas en muchas zonas, en muchas zonas del país. Las imágenes que les voy a mostrar ahora son de casos que hemos estado viendo en el norte de la provincia de La Pampa, en el sur de la provincia de San Luis, donde hay muchos antecedentes de posiciones de ceniza volcánica del año 30. Es decir, que esta ceniza que estamos viendo ahora, que es relativamente reciente, recién van a empezar a expresar algún nivel de contaminación de flúor y después vamos a ver también de arsénico, a lo mejor de aquí a varios años. Tenganlo presente los jóvenes y acuérdense de que a lo mejor en 20, 30 años podemos empezar a encontrar otra vez complicaciones de flúor y de arsénico en aguas subterráneas como consecuencias de esta contaminación de cenizas volcánicas. Estas son imágenes de lo que produce el flúor. Básicamente lo que da es una fragilidad de los dientes produciendo pérdidas, rupturas, deformaciones, decoloraciones. Tengan presente que el efecto se produce durante el proceso de gestación, el periodo de gestación, y en los primeros años de vida, y es que cuando se están formando todavía los dientes definitivos. Eso nos tiene que dar alguna pauta que nos ayude a manejar las circunstancias. Tengan presente que justamente en la zona de la pampa, donde hay muchos problemas de flúor, la vida útil de vacas aún de alto valor biológico, genético, es muy corta, 6, 7 años, casi el 50% de su vida útil. De ahí ha surgido en la zona mucho el uso de dentaduras postizas para permitirle a los animales que desarrollen mucho más su potencial productivo. Los pastos, por supuesto, no ayudan. Los pastos que sean duros, diferidos o secos no ayudan, pero no es la causa. La causa es el exceso de flúor que produce este tipo de lesiones a nivel de los dientes. Estos casi siempre corren en yunta, el arsénico y el flúor, porque en definitiva son, como les mostraba antes, contaminaciones mayoritariamente por ceniza volcánica, y de hecho compartimos, se comparte mucho en las zonas. Escuchamos permanentemente en nuestro país, en ciudades, en pueblos, donde acusan muchos problemas de arsénico y hay una enfermedad que es el hidroarsenicismo crónico, que es típico de la zona este de la provincia de Córdoba. En provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en San Luis, también tenemos niveles que superan bastante los niveles mínimos. Hay que tener mucho cuidado. Este, por ejemplo, es una capa de ceniza volcánica de aproximadamente 15 o 20 centímetros de espesor en Santiago del Estero y que es, a través de los años, responsable del arsénico en el agua subterránea de la zona. En algunas zonas del país todavía se encuentran a muy poca profundidad estas capas de ceniza volcánica y casi con seguridad esas aguas tienen altos niveles de flúor y altos niveles de arsénico. Ahora, acá lo quiero referenciar a Alejo Pérez Carreras, que es hoy el decano de la Facultad de Veterinaria de la UBA de Buenos Aires, que está trabajando junto con Alicia Fernández Irel y muchos otros colegas del laboratorio transdisciplinario de agua que tienen ahí. Ha estado trabajando mucho y es nuestro referente internacional, nacional e internacional con el tema de arsénico y ha hecho unos trabajos excepcionales de seguimiento en toda la zona del acre del hidroarsenicismo crónico. Y lo que quiero puntualizar acá, que está remarcado, es que los animales de producción nuestra, básicamente los bovinos, actúan reduciendo la exposición a contaminantes orgánicos. Es decir, la concentración que ellos tienen en los tejidos de arsénico está por debajo de las concentraciones que tiene el agua. Lo que quiere decir que mucho del arsénico que incorporan en el agua de bebida lo terminan eliminando por orina. No lo acumulan en sus tejidos. No contento con esto, siguió trabajando para ver análisis de transferencia. Es decir, la leche tenía muy bajos niveles, pero ¿qué pasa a su vez cuando uno la industrializa? Y bueno, se llegó a la conclusión que realmente la posibilidad de que el consumo de alimentos derivados de animales, tanto leche, carne, etcétera, etcétera, de zonas con altos niveles de arsénico, no son hoy preocupantes para la alimentación humana. Y que los únicos signos claros de intoxicación por arsénico se debe directamente al agua de bebida. Ahora, yo quiero recalcar acá que no hemos encontrado en esta pila de años que seguimos trabajando nunca ninguna intoxicación, ninguna problemática sanitaria en rumiantes asociados a altos niveles de arsénico. Sin embargo, sigan pidiéndola en los análisis de agua, porque siempre al lado de alguna vaca hay alguna persona que probablemente están compartiendo el nivel del agua. Y ellos sí, nosotros sí somos particularmente sensibles a la intoxicación por arsénico. Esto, cloruro de sodio, tan vapuleado en nuestra nutrición humana por los problemas cardíacos y es tal cual, tal cual. Pero para los rumiantes es uno de los minerales que se cubren muy, muy, muy fácilmente sus requerimientos. Pero a los rumiantes les gusta, les encanta la sal en el agua. Y lo que quiero resumir aquí, nada más es mostrar que cuando aumentamos aquí abajo en los ejes horizontales la concentración de sales en el agua, vemos que el consumo de agua y el consumo de forraje, las columnas y la curva, se ven estimulados hasta cierto nivel y que después empieza a disminuir el consumo de forraje o incluso el consumo de agua. El cloruro de sodio actúa hasta cierto punto como estimulante del consumo, es lo que vemos acá. Pero a su vez después como depresor del mismo, como limitante. Entonces es una herramienta que nosotros tenemos que usar como para estimular. Pero esto, ya le digo, los rumiantes son muy tolerantes a los niveles salinos y a su vez ellos controlan, controlan su consumo. Ahora, no todas las especies animales de producción son así. El cerdo, para serles sinceros, se muere por comer sal y no es metafórico. Es come hasta que se muere, hasta que se intoxica. Y que lamentablemente la sintomatología puede ser confundida con estas otras enfermedades infecciosas que pueden ser muy serios. Y es importante de que podamos hacer el diagnóstico diferencial. Las aves también. Nunca se le ocurra juntar la sal gruesa que se le pueda haber caído en un asado y tirarlo en el gallinero porque al día siguiente va a encontrar muchas gallinas inexplicablemente muertas. Porque a su vez la necesidad que tienen las aves de acumular piedritas para su molleja hace que sean ávidas consumidoras de sales y se terminan muriendo en muy corto plazo. Los rumiantes son los únicos que realmente lo regulan, regulan su consumo. Ahora vamos a pasar a las enfermedades transmitidas por agua contaminada y acá le quiero agradecer y espero que se haya podido conectar Álvaro Parolini, un colega de República Dominicana, que por intercambios en distintos grupos me comenta y me manda este caso para analizar. Aquí tenemos un pueblo, tenemos una finca más o menos 6, 7 kilómetros de distancia. El pueblo está abrazado por este seguramente bonito río que a su vez pasa en proximidad a la finca de donde la finca se surte del agua para consumo de los animales. Y frente a estas circunstancias a su vez me manda y nos comenta esta situación, una situación de diarreas en los terneros de huachera. Fíjense el estado de estos terneros. Realmente están en un estado de deshidratación, diarrea, de caquexia muy, muy grande. Son todos terneros de huachera con sustituto lácteo. Y afortunadamente también me manda un análisis bacteriológico que ha hecho de ese agua. Y lo voy a agrandar un poquitito como para que lo vean un poco mejor. Pero, por ejemplo, recuento de mesófilos totales, lo recomendado es menor o igual a 200 unidades formadoras de colonia. Tenía 65.000 coliformes totales. Tiene que tener menos de 1.1, número más probable de bacterias cada 100 mililitros. Tenía más de 23. Echerichia coli no debiera tener más de 1, tiene 5. Y tenía también pseudomonas. Bien, evidentemente no voy a desarrollar mucho más el caso, pero este es un claro ejemplo de cómo la contaminación del agua de bebida nos puede generar un trastorno tan, tan, tan importante como esto. Por supuesto que está encarando la difícil tarea en este momento, están encarando seguramente con el propietario de la finca, en solucionar, controlar esa contaminación de agua y recuperar un poco esos animales. Ahora, lo muestro esto porque no sé si vieron la fecha por ahí, esto es de los primeros días de julio. O sea, muy, muy para este momento. Pero esto pasa en muchos lados también. Y acá me los traigo un poquitito a mi zona, a la provincia de San Luis. Y la Universidad Nacional de San Luis comprobó niveles de contaminación graves en el arroyo de Estancia Grande. Estancia Grande es una de las zonas turísticas de sierras más bonitas y más próximas a la ciudad de San Luis y de varios pueblos aledaños a la zona. El volcán es otro de los pueblos. Fíjense, preocupación por espuma y mal olor en el río. Fíjense qué mal esto habla de nosotros, ¿no? Me refiero de los productores y de los colegas, porque se trata de un feedlot que estaba contaminando por eliminar los efluentes del filo directamente al arroyo que se depositaban en este pequeño dique de la estrechura en el pueblo del volcán, que es un lugar turístico maravilloso. Cómo nosotros le podemos hacer daño a la producción y cómo la producción nos puede hacer cuando no somos conscientes de los elementos con los que estamos trabajando. Y a su vez quiero traer, porque esto me lo ofreció Ramón Noceda, a quien quiero agradecer, porque verán que me ha aportado esto y otras situaciones, y que con su grupo la semana que viene van a estar teniendo también un jueves cultural con biogénesis vagó. Ramón, una persona muy reconocida en la zona justamente de Azul, del centro provincia de Buenos Aires, muy comprometido con el medio veterinario, bacteriólogo de excelente nivel, me ofrece este trabajo, en el cual justamente está la ciudad de Azul y el río que pasa y que ellos disfrutan mucho en Azul y ha hecho un trabajo. Acá hay cinco puntos donde Ramón, liderando, pero también con su equipo, han estado monitoreando donde una pila de años, fíjense acá el primero en 1992 y acá creo que termina en el 2007, la calidad bacteriológica del agua. En este caso él estaba tratando y con éxito de usar un indicador, no hacer un análisis bacteriológico completo, sino simplemente Cherichia coli como indicador de la calidad. Y en todos estos años analizados, en el punto aguas arriba del pueblo, un único año, en el año 2004, encontró algunas muestras que no estaban aptas bacteriológicamente para aguas recreacionales. Ahora, fíjense, pasando el pueblo, en el punto 5, todos los años, todos los años, todos los años de mostreo han encontrado muestras que están muy por encima de la calidad bacteriológica de aguas recreacionales. ¿Qué puede haber pasado por acá? Muchas cosas, muchas cosas, muchísimas cosas. Pero yo quiero traer a su vez una muy particularmente que no le estamos dando y que no estoy hablando de azul, sino básicamente estoy hablando de todas las ciudades de nuestro país e incluso de Latinoamérica, porque la primera cita la da la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Pero también hay trabajos de la Ciudad de Buenos Aires, de 70 toneladas de excremento animal por día de perros, relevado por el Instituto Pasteur en Buenos Aires, que se tiran, quedan expuestas y que después con las lluvias, con el contacto, como está dibujado acá, el chico jugando en la plaza en contacto con cuanto parásito, el perro puede estar produciendo. Bahía Blanca, fíjense, analizó las heces caninas de la ciudad, el 71% con parásitos. Esto es focos locales, pero a su vez, las lluvias llevan todo esto a los desagües propios que tienen las ciudades. Y es un poco como lo tituló la UNAM a su trabajo. Dice, los perros son un amor, sus heces son un riesgo. Y lo son, absolutamente. Y nosotros como veterinarios, como sanitaristas, tenemos realmente que prestarle muchísima, muchísima atención y trabajar mucho en la concientización en este tema. Es decir, las ciudades pueden estar haciendo el tratamiento de fluentes de la mejor forma posible. La calidad del agua que eliminan todos esos procesos puede ser excelente, pero después hay todo un otro volumen de materia fecal de otros orígenes que no están pudiendo ser controlados y procesados. Otra de los contaminantes muy importante es el cristo por idiosis. La vía típica y más frecuente de contaminación y contagio es a través del agua superficial que puede estar contaminada con los oquistes de criptosporidio. Esto ha sido una enfermedad que estuvo muy enmascarada en tambos por problemas de coccidiosis, no correctamente diagnosticadas, pero que se enciman ambas circunstancias, la coccidiosis y la criptosporidiosis. Y el agua es la principal fuente de contagio de la criptosporidiosis. Podemos hacer todos los tratamientos apropiados, en su control, con su... Pero si no evaluamos el agua y si no corregimos el agua como contaminante, la cosa no nos la vamos a sacar nunca de encima. Sobre todo cuando vemos que hay una serie de animales silvestres que a su vez son los que llevan y traen, son los grandes dispersores de este tipo de parasitosis. Y acá lo pongo, Ariel, también en un magnífico jueves con el tema de leptospira. Tanto es que yo ya no la podía nombrar a todas las leptospiras que estuvo hablando Ariel, pero lo que quiero recalcar es esto, ¿no? Que las leptospiras en el agua, en el agua de superficie a temperatura ambiente, permanecen viables durante varios meses. Superviven los ríos, en las lagunas, por supuesto en aguas hervidas. Y lo traigo a colación porque Juan Cruz cuando me presentó me dice que estamos desde el año 79 en el INTA, en Villa Mercedes San Luis, y ustedes saben que es una zona de semiárida a árida. Y nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a trabajar con otros colegas, Carlos Rosanigo, que estábamos instalados ahí, que empezábamos a encontrar abortos que eran compatibles con leptospirosis. Y en aquellos años realmente era muy difícil llegar a hacer un diagnóstico como está haciendo en este momento Ariel. Pero nos teníamos que basar en serología. Y encontrábamos mucha serología positiva y mucho movimiento de anticuerpos a una amplia variedad de leptospira. Y no condecía con el ambiente en el que nosotros estábamos trabajando. Y bien, en realidad lo que encontramos que se daban una serie de condiciones. Y una de esas es, esta fíjense, esta es de Benito Juárez, ahí muy cerca de donde están ustedes, de no hace más de 10 o 15 días. Los jabalí están invadiendo enormes zonas, están tomando enormes zonas de nuestro país. Y es el principal difusor reservorio de la leptospira, entre otras. Ojo, entre otras, porque también es responsable de la difusión de brucelosis y de triquinosis. Pero en este caso, de leptospirosis. ¿Y a dónde? ¿Cómo? Esta es una imagen en la provincia de San Luis, la provincia de San Luis, en la zona central, en la zona de Pampa, excelente zona para cría, la producción ganadera. Las fuentes de agua, en muchos casos, son las propias lagunas porque tienen una excelente calidad química de agua. Y a su vez es muy constante. Pero cuando no se usa en forma racional, me refiero a que los animales entran y salen y se meten a la laguna para tomar, hay defecación, se orina, no solo las vacas, no solo los terneros, sino también los chanchos, sino también los perros. Y resulta que estas lagunas terminan siendo las fuentes de contaminación de leptospirosis en las zonas semiáreas y áreas. Ojo, no son exclusivas de las zonas húmedas, las leptospirias. Aún en estos ambientes se encuentran presentes. Porque a su vez a los animales también les gusta tomar de los charcos. No todo es en el bebedero, pero también hemos encontrado jabalí que se están refrescando en el verano adentro de los bebederos de nuestros establecimientos. Pero también le damos una mano, también le damos una mano a nosotros con nuestras prácticas no de todo apropiado. Yo puse un cartel ahí que dice recicle acá, porque muchas veces queremos tapar nuestras ineficiencias productivas, como en este caso, en un engorde a corral con cerdos mezclados con los bovinos para que coman el maíz que probablemente todos estos animales están tirando con la materia fecala. Y no es una situación sanitariamente compatible. Desde ningún punto de vista, desde la salud animal y de la salud ambiental, probablemente estas condiciones justamente de la ruptura de los pisos por los chanchos van a producir, y acá se ven pequeños charcos, pequeños charcos, que se van a infiltrar. Los chanchos pueden ser perfectamente portadoras de leptospirosis. Y seguramente si estuviera Ariel me lo podría confirmar. Pero en la zona nuestra, incluso en la zona de San Luis, hemos tenido varios casos en corrales cuando se encierran hembras que se recrían a corral como para reposición en los planteos de cría, para asegurarse que lleguen alrededor de los 15, 18 meses como para servicios, se las encierra. Y bueno, alguna de esas animales terminan contagiándose en los corrales y muriendo por crisis aguda de leptospirosis. Por favor, ajusten la ración, eviten la pérdida de maíz, pero no mezclen los cerdos en los corrales de engorde simplemente para aprovechar el maíz. Lamentablemente en esta zona, no por consecuencia de esto, pero porque estoy viendo las sierras de San Luis acá atrás, se han empezado a detectar, lamentablemente, varios casos de rabia pareciante últimamente como consecuencia de la bajada que hizo el desmodus a esa zona. Otro tema que es realmente importante que es el carbuncle y que justamente esta es una información que me vuelve a proveer Ramón Noceda porque es nuestro referente nacional de los informes. Provincia de Buenos Aires, Provincia de La Pampa sigue teniendo problemas de carbuncle. Hace unos años lo tuvo la provincia de Santa Fe. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el agua? Miren, parece mentira, pero este trabajo muy interesante hecho por Ramón y colegas rojas y vasques que hoy tenemos la suerte de tenerlos en el Inta de La Pampa analizaron el componente del paisaje que favorece la aparición del carbuncle y uno de los más importantes de todos son las vías de escurrimiento. En estas inundaciones típicas que se dan en Provincia de Buenos Aires el hecho de que aparezca, vuelva a aparecer carbuncle en determinados establecimientos en determinada zona las vías de escurrimiento compartidas tienen uno de los coeficientes más altos. O sea que también hay que tener muy en cuenta yo puedo no haber tenido nunca carbuncle en mi establecimiento pero cuando se dan estas condiciones entramos en riesgo. Y también, escuchando el jueves pasado la otra charla me encontré con Gabriel que estaba diciendo que las inundaciones en la zona de Garrapatas justamente son los que ayudan a distribuir, a desparramar las Garrapatas, ¿no? Evidentemente el agua nos está jugando o nos está marcando mucho la cancha en un montón de estos problemas. También tenemos las cianosbacterias mal llamadas algas porque en realidad no son algas son bacterias pero por las apariencias que tienen se han llamado erróneamente algas son cianosbacterias y acá lo que quiero mostrar es esta foto de un tanque australiano muy rosado extremadamente rosado que me lo facilitó mi amigo Ricardo Jager de la zona es de la zona del centro de provincia de Buenos Aires creo que de hace dos años atrás lo que estoy mostrando acá que es una placa de Petri y que donde hay algunas algas verdaderas también ese agua absolutamente rosada de ahí deriva el nombre de cianobacterias son estos microorganismos que están absolutamente distribuidas en todo el país en todos lados los encontramos se dan determinadas condiciones altos niveles de materia orgánica en el agua altas temperaturas aunque baja radiación solar y se producen estos florecimientos por eso también se creen o se los ha equivocadamente nombrado algas porque como florece se reproducen con muchísima intensidad seguramente si muchos de ustedes han caminado o han andado mucho por Fidlo donde se hacen a través de distintas lagunas de decantación se encuentran algunas de estas lagunas que tienen ese ese color característico estas cianobacterias son muchas muchas variedades es muy difícil identificarla y muchas veces y y mucho más difícil es identificar las las toxinas que tienen son de dos tipos una que produce falla hepática y la otra neurotóxicos es decir muy serios pero es extremadamente variable el color no necesariamente quiere decir que hay va a haber toxicidad pero hay riesgo de Ernesto de Ernesto Adriosola también de Valcarce ha trabajado mucho con esto y ha visto que las lesiones al no ser específicas es muy difícil llegar al diagnóstico en los animales y no sé si fue él o alguien más que dijo la mayoría de los casos quedan descriptos como anécdotas son relatos y para hablar de anécdotas algo absolutamente de de estos días es esto hay un enorme misterio en este momento en África en Botsuana por la masiva muerte de 350 elefantes el 70% de los decesos se produjeron en pozos cerca de los pozos de agua ¿sí? y fíjense no lo traduje porque en realidad es extremadamente claro lo que dice ahí y la imagen los animales se mueren tan rápidos y en forma tan 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 aguda que básicamente se caen sobre sus propias miembros anteriores y quedan como si hubieran sido disparados al cerebro lo más probable no se pudo todavía confirmar esto es información que está haciéndose está en formación todavía no se ha podido confirmar la intervención de las algas pero es muy probable que se deban a estas algas cianófitas llega a todos lados bueno esta es la única que yo encontré en nuestra zona de vectorial que es la fasciola hepática y por qué se le dice vectorial es porque él necesita una fuente una corriente de agua de buena calidad como para que el parásito genere su ciclo porque necesita un intermediario que es el famoso caracol Lymnea Beatrix si es que no le han cambiado el nombre en estos últimos años y que es el que permite que se complete el ciclo las cercarias se enquistan en los forrajes y ahí los animales la consumen y se enferman lo mismo que las personas es típica de la zona de las sierras y esto me hizo revisar bibliografía un poco antigua como pueden ver del año 83 pero fue una de las primeras publicaciones que junto con otros colegas veterinarios pudimos hacer y este es un estudio que hicimos nosotros y que se revisaron 46 mil cabezas en el término de un año en frigoríficos de animales provenientes de la zona de la sierra y se detectó una prevalencia del 3,3% y les puedo asegurar que lamentablemente es probable que siga la misma prevalencia y lo más probable es que sigan los mismos problemas en las personas de las sierras porque no se le reconoce como un problema de salud pública y nosotros ahí también como veterinarios y como asesores tenemos mucho por aportar bien y estamos llegando ya al al fondo de la charla y tratar estas enfermedades por escasez o exceso la escasez es lamentable es muy poco para decir pero si tenemos que saber que hay zonas en nuestro país que si no llueve no solo no hay pasto sino que no hay agua de bebida hay muchas zonas del centro de Santa Fe de Corrientes del Chaco que el agua de bebida son los esteros son los bañados y que se hace casi imposible fletar agua las cantidades que los animales necesitan el agua subterránea puede ser extremadamente mala o extremadamente profunda la muerte por falta total de agua es muy seria ahora también es muy seria por el exceso esto es una imagen que seguramente los que son de provincia de Buenos Aires no digo que estén acostumbradas porque es difícil acostumbrarse a esto pero que lo han visto con mucha frecuencia y los animales parcialmente se van adaptando aunque sufren una enorme cantidad de circunstancias pero otro exceso de agua es esto que estamos en los corrales el barro es el peor el peor enemigo de los corrales estas condiciones de engordes son terribles por el exceso de agua pero acá se nos mezclan las cosas lo que es exceso con lo que es déficit no es cierto y acá es un cuadro extremadamente malo una situación muy compleja en un en un establecimiento de engorda corral pueden ver acá atrás los corrales y pueden ver una enorme cantidad de animales muertos in situ con unas características muy particulares ingresantes al establecimiento y murieron como moscas con esta característica es una vez muerta regurgitaban agua esto es lo que da el origen al término incorrecto de intoxicación hídrica es como que el agua los mató fíjense mueren en un charco fíjense lo que era el rumen el rumen no tenía más que un agua sucia porque evidentemente le quedaba algún residuo de comida en el rumen de estos animales esto es en realidad una extrema deshidratación y que ya la voy a comentar un poquitito más y una rehidratación oral aguda que produce básicamente un estallido por la salida del sodio retenido intracelular durante el proceso de deshidratación pero esto es una situación que yo quiero remarcar y analizarla con un poquitito más de tiempo ahora y que se da justamente por los transportes prolongados yo quiero mostrar evidentemente el dueño de esa hacienda no era un productor agropecuario era un inversor compró la hacienda un miércoles tampoco la zona quiere decir que sea exactamente de ahí yo lo estoy graficando en los mapas pero en definitiva la compra se hizo por precio sin mirar la hacienda todos terneros de cerca de 200 kilos un miércoles se empezó por arreo arrimar a un pueblo el cual el viernes se encerró en una calle del mismo pueblo sin darle comida ni bebida el sábado se cargaron en el transporte se retuvieron arriba del transporte hasta el domingo a la noche y se pesó se pesaron los camiones antes de salir y ahí iniciaron el transporte y llegaron a ese filo que sí estaba ubicado en Villa Mercedes el lunes después de las 14 horas cuando se bajaron el 70% del lote se murió no dio tiempo a reaccionar de ninguna forma se bajaron se fueron a los corrales de de preparación y el 70% de esa tropa se murió lamentablemente a los que recibieron la hacienda no se le dio la información de ese dato porque en realidad el objetivo del inversor dueño de esa hacienda era que tuvieran el menor desbaste posible cuando se pesara y se viera la diferencia entre la pesada cuando se cargó y la pesada cuando se bajaron en los corrales y como consecuencia se murió el 70% de esa tropa estas intoxicaciones mal llamadas intoxicaciones hídricas transporte prolongado falta de adaptación de la hacienda trasladada de agua dulce asalada de las sierras por ejemplo corte prolongada el suministro de agua suplementación salina con ausencia de agua en definitiva son situaciones que lleven justamente a la deshidratación y posterior hidratación oral descontrolada aquí ya vamos redondeando con las consideraciones finales y espero que haya quedado en cierta forma demostrado que el agua de bebida animal es un alimento indispensable para todos los sistemas productivos muy poco considerado en su papel clave tanto como alimento como posible causa de trastornos sanitarios hay una gran relación del agua con grupos de enfermedades muy complejas las deficiencias minerales pregúntenle a coco si no son complejas enfermedades del sistema nervioso enfermedades respiratorias enfermedades tóxicas muchas de estas tienen un gran componente asociados con el agua nosotros como profesionales como veterinarios casi siempre nos concentramos mucho en el producto y está muy bien que lo hagamos que nos concentramos en el producto que puede ser realmente más efectivo para solucionarnos el problema pero si no controlamos los factores concomitantes que producen esas situaciones se reduce mucho la efectividad de los tratamientos implementados entonces prestemosle atención seamos eficientes usemos los mejores productos en las mejores condiciones porque de esa forma nos vamos a ver realmente muy muy bien reencompensados y beneficiados como productores y como profesionales por otro lado la población la salud poblacional animal y humana hay que construirla es muy difícil lograrla es muy difícil pero es muy fácil perderla ante la aparición de un nuevo agente nocivo estamos en una circunstancia parecida de esa en nuestra población se ha puesto de moda lo que es inmunidad de rodeo de rebaño es decir hasta los médicos están los epidemiólogos humanos están descubriendo esa terminología a la que nosotros estamos bastante familiarizados y simplemente ahora para cerrar quiero poner esta imagen de la relación animal hombre ecosistema que es una sola salud la mayoría de las enfermedades que yo estuve relacionando el agua de bebida animal con la salud animal nos pega casi que de la misma forma a nosotros entonces no solo le vamos a hacer un favor a nuestra hacienda a nuestros animales a nuestros sistemas productivos sino que nos vamos a hacer un favor nosotros mismos abriendo mucho los ojos para con lo que es el agua hasta aquí llegué ahí lo veo a Juan Cruz que seguramente se está preparando para algunas preguntas así que muchas gracias por la atención y bueno lo charlamos Juan bueno Ricardo muchísimas gracias clarísimo y bueno como como dije al principio cuando te estaba presentando un tema que muchas veces no se tiene en cuenta y eso que solamente hablaste del agua y su relación con la salud animal tenemos otro capítulo para hablar relacionado a producción que es todavía también muy interesante Ricardo te voy a ir haciendo algunas preguntas te dejo que que repares la garganta tenemos en el chat algunas hay algunas preguntas nos preguntan cada cuánto tiempo deberían hacerse los análisis de agua y si hay variabilidad de calidad según el clima bien Juan simplemente quiero reforzar que quedó en la presentación mi correo electrónico y seguramente el contacto las que no podamos contestar ahora o los que quieran ampliación después se comunican bien yendo directamente a esta pregunta una cosa son análisis químicos y otros los bacteriológicos los análisis químicos de agua si no hay antecedentes previos y si no hay ningún análisis previo lo ideal sería hacerlo dos veces en el año el primer año y digo dos veces y ustedes tendrán que decir cuándo es mejor porque en algunas zonas pueden decir en época seca o épocas de lluvia o en época de verano o épocas en invierno tenemos que diferenciar separar un periodo de tiempo determinado y si en ese primer muestreo encontramos que hay diferencia entre el primer análisis y en el segundo bueno esa es la información que necesitamos sabemos que va a haber variabilidad en la época que llueve y en la época que está seca y tenemos que usarlo como conocimiento si no hay diferencia quiere decir que es muy estable esa calidad esa calidad de agua los análisis son muy están muy estandarizados los análisis químicos de agua muy estandarizados muchísimos laboratorios en nuestro país trabajan mucho y muy bien lo único que si están en una zona que sospechen arsénico y flúor tienen que pedirlo porque no se hacen de rutina tienen que pedir sí y con los bacteriológicos va a depender del sistema productivo que tengan en el sentido de que en los animales adultos si están en un rodeo de cría o aún a corral a no ser de que sea extremadamente grosera la contaminación pero que ya la verían ni hasta seguramente la podrían oler en los bebederos los animales adultos no son susceptibles a la contaminación bacteriana que estábamos hablando recién si si en los tambos si en los tambos si en las guacheras si donde hacemos recría como es crianza artificial o donde tenemos que usar ese agua para la limpieza de las instalaciones ahí con la frecuencia con la mayor frecuencia posible análisis bacteriológico y digo mayor frecuencia hasta que implementen un buen protocolo de higiene y de salubridad yo les diría que cada dos o tres meses a más tardar hacer un control bacteriológico ya después cuando implementen ustedes un protocolo se van a sentir más seguros y lo pueden espaciar perfecto perfecto hay algunas preguntas relacionadas al tipo de producción ahora te las voy a hacer pero para no perderme acá arriba bueno nos preguntan cuál es el riesgo a nivel animal de la dureza del agua o si solamente es un riesgo para las instalaciones en realidad la dureza no no es mala en los animales no lo afecta y casi que le diría que hasta le da algún beneficio esto lamentablemente no lo tenemos absolutamente comprobado pero la dureza del agua reduce la formación de espuma si es la el agua dura es la que viste que no 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 cuando te bañas parece que te está por lo tanto con el jabón pero no hay la burbuja bueno piensen en animales que están comiendo alfalfa que tienen un riesgo de timpanismo por la formación de espuma las aguas duras le dan cierta resistencia o les baja el riesgo de timpanismo en esas condiciones pero si tengan mucho cuidado con las instalaciones no es porque tapona los callos sí Ricardo hay una pregunta de cómo se relacionan los los sulfatos del agua y el molideno con la carencia de cobre de esto bueno lo mostré allá rapidito al principio pero los sulfatos justamente son reducidos a sulfuro porque los microorganismos ruminales necesitan algo de oxígeno le sacan el oxígeno al sulfato y le cuelgan un hidrógeno eso es sulfuro el sulfuro es extremadamente reactivo y muy ávido para todos los metales bivalentes lo que quiere decir que si hay algún cobre si hay algún zinc si hay algún molibdeno lo atrapa y lo fija y lo lo bloquea y le disminuye la solubilidad y evita que los animales lo absorban por eso es que nosotros las definimos como deficiencias condicionadas si analizamos cobre zinc selenio y todos esos elementos en la dieta está pero el animal no lo puede absorber justamente porque se lo impide esas formaciones de sales de baja o nula solubilidad ese es el efecto directo del sulfato tiene otro tiene otros defectos bueno ya hablé de polio también pero tengan mucho cuidado en agua un poquitito sulfatada porque cuando se usa con verdeos de invierno esa es la falta la parte que nos faltó de la producción todavía Juan Cruz no se olviden el sulfato de magnesio es la sal inglesa estimula los movimientos intestinales por ende se van a exacerbar los problemas de diarrea que se puedan producir en animales de destete comiendo a lo mejor algunos verdeos de invierno que no están lo suficientemente sazonados ¿no? Perfecto perfecto clarísimo clarísimo también nos preguntan para aguas residuales de tambos ¿qué tratamientos quizás podés sugerir y si existen realmente herramientas para su utilización? Bueno a ver yo no soy especialista en el tema seguramente si consultan a la gente de Interrafaela ellos tienen varios procesos pero yo se los voy a resumir de esta forma los efluentes de tambo se podrían manejar exactamente de la misma forma que los efluentes de un feedlot debiera canalizarse de alguna forma concentrarse en alguna laguna de retención inicialmente de sólido para separar los líquidos y los sólidos en una segunda laguna donde ya con menor cantidad de sólido se produce una sedimentación mayor pero ya empieza a haber oxigenación y en la tercera que es de evaporación ese sería los esquemas ideales para el control de fluentes en tambo y en engordes a corral no siempre las extensiones o las superficies que tienen los tambos te permiten tener ese tipo de instalaciones entonces tendríamos que buscar de alguna forma de separar los sólidos lo antes posible o lo más cerca posible de la salida del tambo porque el sólido se puede compostar perfectamente sé que en Rafaela han diseñado pequeños biodigestores que los aprovechan para producir gas y tener su doble beneficio porque generas gas podés generar calefacción en los tambos calentar equipos usar los sólidos después como abono abono orgánico incluso entonces hay muchas alternativas hoy afortunadamente es profundizar y buscar se puede controlar si el agua que es la situación en la que se encontraba por ejemplo estos colegas de República Dominicana tienen que hacer un tratamiento de descontaminación muy importante muy agresivo inicialmente que se hace con peróxido con agua oxigenada y después el mantenimiento que se hace con con cloro ¿me escuchás Ricardo? si perfecto bueno teníamos otra pregunta acá dice usando el dato de sólidos totales disueltos estimado por conductividad eléctrica cuál sería un rango seguro para tomar como referencia esto nos consultan este agua sería usada para invernada en zona de general la valle provincia de Buenos Aires una zona con frecuentes problemas de calidad de agua bien independientemente de cómo la midas por conductividad o por gravimetría y sobre todo para invernada lo más que te puedas arrimar a dos mejor el rango óptimo que nosotros estamos poniendo es entre dos y cuatro pero digo es el rango óptimo si uno se va de ese rango va a empezar como les mostraba antes la sal actúa por un lado como estimulante pero también después como limitante si se excede de cuatro ya empieza a limitar el consumo de agua y el consumo de alimento ahora él me hace referencia a conductividad yo no te puedo relacionar la conductividad por la sal es porque casi que cada equipo dependiendo de la unidad o del equipo que vos estés usando hay que calibrarlos no toda la conductividad eléctrica se refiere exactamente a la misma cantidad de sales entonces el que te da el que te informe conductividad que te diga realmente bien a cuánto equivale de sólidos y sueltos totales pero el rango otra vez entre dos y cuatro cuando usaría porque acá a la información hay que usarla y hay que transformarla en conocimiento si uno tuviera un campo con aguas así overas digamos un campo overo con agua de dos gramos y otras de cuatro a las de cuatro las usaría en invierno y a las de dos la usaría en verano simplemente porque en invierno es mucho menor el nivel de agua que necesitan la cantidad de agua que necesitan y por ende una mayor concentración de sales no tendría un efecto tan negativo como si lo podría tener en verano perfecto Ricardo hay alguna otra hay bastantes te diría hubo varias relacionadas al tema de calidad bacteriológica el riesgo asociado al esparcimiento del estiércol líquido sólido en tambos o feedlots como fertilizantes en el suelo qué efectos puede tener para la salud si hay formas eventualmente de utilizar esas aguas que no son aptas bacteriológicamente teniendo en cuenta que el cloro puede afectar la microbiota ruminal varias preguntas relacionadas a eso tengo un comentario general a ese respecto el cloro en la medida que no se excedan de entre una y dos partes por millón al rumen no le hace absolutamente nada el rumen ni se da cuenta o sea un clorado en esas concentraciones es ideal es de hecho la que también consumimos nosotros todas las aguas con un tratamiento a veces biológico a veces físico pueden ser reutilizadas pueden ser reutilizadas se pueden recuperar e idealmente habría que hacerlo idealmente habría que hacerlo de cualquier forma si van a usar agua cruda de fluentes de tambos de lo que sea para regar alguna pastura tienen que hacerlo no por aspersión tienen que hacerlo por inundación porque si lo asperjan encima el animal después va a rechazar ese consumo pero las aguas con todos los cuidados posibles pueden ser recicladas y los sólidos compostados que deja un material de excepcional calidad bien Ricardo nos preguntan si el nivel de sulfato recomendado puede ser afectado por el nivel de magnesio del agua no 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 a ver pasa lo siguiente hablamos casi que de agua salada y de aguas dulces pero en realidad hay dulces saladas y amargas bien las dulces son las más generalmente las duras las que tienen mucho carbonato y bicarbonato bajos sólidos disueltos totales las saladas son las que la sal predominante es el cloruro de sodio que es realmente salada ahora las aguas amargas está dada la sal de sulfato y cuanto más magnesio tenga esa sal ese agua va a ser sulfato de magnesio sobre el sulfato de sodio o el sulfato de calcio si alguno tuvo oportunidad de probar total magnesiano alguno de estos suplementos que no saben dar oralmente es lo más desagradable que hay en sabor entonces si un agua tiene un alto nivel de sulfato y a su vez un alto nivel de magnesio va a ser un agua muy desagradable y los animales la van a consumir pero la van a rechazar pero no todo es malo en esas condiciones es muy difícil que tengan deficiencia de magnesio porque esas aguas lo van a estar suplementando o sea no todo no todo es negativo si si Ricardo había un par de preguntas que las voy a tratar de relacionar pero creo que impactó mucho el caso de intoxicación hídrica como debería ser el manejo para evitar esa intoxicación y sobre todo si hay que hacer algún traslado largo bien si hay un manejo pero lo más importante es informar al receptor del traslado largo en este caso justamente se le escondió al receptor de que venían con todo ese tiempo en realidad lo único que se le dijo fue lo pesamos el domingo a la tarde y ahí empezamos el viaje o sea lo cargamos lo pesamos y empezamos el viaje escondieron todo lo demás entonces que sabiéndolo sabiéndolo lo que hay que hacer en los corrales de recepción hay que ponerle la mejor comida posible fibra la mejor comida fibrosa la mejor calidad posible si hubiera rollo fardos alfalfa incluso hasta sería conveniente y saben que regarla mojarla mucho a los fardos total mucho no van a durar tampoco no se van a estar descomponiendo es decir o incluso hasta en los comederos le podemos poner en los comederos una buena cantidad y después con un camión cisterno aunque sea ponerles agua ahí y en esos casos poner la mayor cantidad de hacienda posible para que haya suficiente competencia entre los animales mismos para que ninguno coma demasiado ni tome demasiado agua eso sería la situación ideal y después dejarlos descansar un poco repetir la acción lo que hay que evitar es esa ingesta de agua exagerada que se terminaban viendo ahí que cuando el animal se murió se relajaron los efínteres y le salió toda el agua adentro eso hay que evitar acuérdense a todos aquellos que somos padres en algún momento las precauciones que teníamos que tener con las diarreas de nuestros de nuestros bebés nunca hidratar con la mamadera nunca hidratar con la mamadera era a cucharita o endovenosa porque si no lo que generamos es esto una concentración de sodio dentro de las células de los tejidos y cuando le damos agua el sodio sale explota es decir hace estallar básicamente por eso es tan aguda y no da tiempo a que se reaccione que coma alimento lo más hidratado posible con mayor competencia entre ellos que lo hagan despacio y dejarlos descansar y volver realimentar eso sería el mejor si estuvieran llegando a un campo si hubiera alguna pastura verde una cosa de esa dejarlos soltarlos en la pastura y cerrar el bebedero e ir abriéndose lo de a poquito eso podría ser la manera bueno últimas dos una que me parece sencilla pero sumamente importante que consultan cuál es el mejor método técnica para el muestreo de agua ya que recomendamos el muestreo estaría buenísimo que esa muestra llegue y se pueda procesar así que danos tu sugerencia al respecto bien la mejor forma de tomar una muestra de agua si no hay antecedentes previos es de la fuente del pozo del surgente del arroyo o sea del inicio de la toma de agua lo ideal es en una botella de plástico de agua esa sería la condición ideal tanto es así que dicen que las de plástico es mejor que las de vidrio las botellas de plástico para tomar la muestra son mejor que las de vidrio si es exclusivamente para un análisis químico con eso es suficiente la cerramos bien la le anotamos fecha y todo eso y en la medida que no la dejemos en la chata atrás dando vuelta o pateándola adentro de la cabina puede tomarse tranquilamente dos, tres o cuatro días para llegar al laboratorio porque químicamente no va a haber grandes cambios si tuviéramos algún dato previo de la fuente de agua y sospechamos que el agua puede estar involucrada no estaría no sería malo tomar una muestra del tanque australiano o de los bebederos porque puede estar pasando que nosotros con un mal manejo la estemos contaminando si se haya caído algún animal adentro del tanque australiano y nosotros no lo vimos o animales silvestres o tengamos una podredumbre de algas importantes entonces si sospechamos algo y ya tenemos un análisis de la fuente podríamos analizar la conducción la reserva y la conducción nuestra lo que es bacteriológico no pueden embromar ahí tienen que trabajar con envases estériles que se compran en las farmacias evitar lo posible y limpiar lo máximo posible la canilla el pico lo que fuera de donde se va a tomar la muestra y ahí sí y en forma refrigerada lo ideal que llegue 24 horas antes perdón dentro de las 24 horas al laboratorio para hacer los análisis bacteriológicos si la van a llevar a un laboratorio primero consulten cuando reciben muestras porque hay muchos laboratorios lamentablemente que como esto exige una periodicidad de siembra y de lectura que no inician análisis bacteriológico de esta naturaleza o mejor dicho reciben nada más que lunes martes y miércoles o sea de que las últimas leerlas el sábado a la mañana pero no tener que estar en otros momentos trabajando consulten muy bien muy bien bueno y la última que te hago que nos preguntan sobre el efecto de nitratos y nitritos en agua y con eso si querés cerramos bien eso no lo no lo mencioné en ningún momento nitratos y nitritos tenemos cada vez que prestarle más atención porque cada vez hay más contaminación con estos elementos muchas veces es por fertilización irracional que se hacen histórica en algunas zonas otras por contaminación con materia orgánica los niveles de nitratos y nitritos básicamente tienen que ser siempre por debajo de 150 o 200 partes por millón en realidad eso es indicación de contaminación pueden venir otras cosas con eso pero muchos nutricionistas todavía estamos analizando si no puede ser beneficioso porque aporta nitrógeno al rumen y en cantidades relativamente bajas entraría en la tipificación de nitrógeno no proteico que es uno de los nutrientes importantes en la alimentación de bovinos pero repito 150 tiene que tener 150 o 200 menos de 150 o 200 partes por millón no necesariamente porque sean tóxicos en forma directa sino porque no está hablando de una contaminación y esa contaminación aparte de nitratos puede tener otros microorganismos que son contraproducentes perfecto perfecto Ricardo bueno vamos a ir vamos a ir cerrando el día de hoy no mucho más que agradecerte la verdad es que como te dije en su momento fue un placer conocerte el año pasado y que participara de nuestro simposio que nos causó gratas sensaciones en lo personal y para mí era un placer poder tenerte en este ciclo de charlas ya habíamos estado hablando de hacer algo en vivo en directo la situación nos llevó a que lo tengamos que reeditar y hacerlo de esta manera estoy seguro que las más de 150 personas que estuvieron enganchadas en la presentación lo deberían haber disfrutado y bueno te dejo un espacio como para que hagas un cierre y y te agradezco mucho no no yo soy el agradecido porque vos sabés que los que trabajamos de esta forma y los que nos gusta comunicar esto es una abstinencia no no poder hacer esas esas reuniones esto por supuesto que nos nos acerca mucho perdemos el diálogo de los pasillos de los cafés pero bueno no importa por lo menos tenemos una etapa yo si tengo que hacer un cierre es decir consideren el agua como un elemento del ecosistema y del sistema productivo que es crítico que afecta tanto a los animales como a nosotros el agua es una sola se recicla y cada vez le estamos pidiendo más al ambiente para que se recicle de calidad cuidemosla es oro el agua es oro así que bueno muchas gracias a Juan Cruz y será un placer poder seguir escuchando los jueves a la tarde otro seminario muchas gracias y a los amigos que se han conectado muchísimas gracias gracias Ricardo bueno fue un placer realmente les agradecemos a todos los que estuvieron enganchados les vamos a estar enviando seguramente una encuesta referido al tema de hoy y seguramente les vamos a poder acercar el correo electrónico de Ricardo por si quedó alguna consulta o duda para que para que se la puedan alcanzar o saben que nos pueden contactar el próximo jueves vamos a estar contando con la presencia de la gente del laboratorio azul Gustavo Convecíes Alfredo Martínez para que nos van a contar sobre la casuística de enfermedades venerias que han tenido en estos años de laboratorio azul un tema sumamente interesante para los veterinarios próximo estamos en pleno raspaje de toros así que va a estar bien interesante poder escucharlos están todos más que invitados y bueno esto fue un abordaje de un tema que como hablábamos con Ricardo es sumamente importante la calidad de agua no solo para la salud sino para la producción animal muchísimas gracias y buenas noches a todos gracias gracias gracias